Iniciamos nuestro recorrido matutino por la información meteorológica de las diferentes regiones. La región Caribe recibe la mañana con predominio de tiempo seco y nubosidad variable, aunque se presentarán lluvias en Córdoba, Sucre y Bolívar. Según los pronósticos, la isla de Providencia iniciará el día con precipitaciones, mientras que el resto del archipiélago tendrá tiempo seco. Una mañana pasada por agua le espera el Pacífico colombiano con aguaceros de variada intensidad en Chocó. Continúa el cielo encapotado en los Andes, por lo cual se desencadenarán lluvias en Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Antioquia y Rizaralda. De igual manera, las nubes y las lluvias se apoderarán de los llanos orientales, especialmente al norte de Bichada, al occidente de Arauca, Casanare y Meta. En el sur del país se espera abundante nubosidad durante la mañana. Los chubascos se concentrarán en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Baupés y Amazonas. Por su parte, la capital del país experimentará una mañana nublada con precipitaciones en diversos sectores de la ciudad, las más persistentes al oriente. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por posibles crecientes en el río San Juan y afluentes, afectando los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá, en Antioquia. También hay alerta por creciente súbita del río Sumapaz, lo cual afecta varios municipios de Cundinamarca. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Magdalena. Seguimos con alerta roja por probables deslizamientos de tierra en el Pacífico, los Andes, Meta y Casanare. Finalizamos con alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Pacífico colombiano, así como en el occidente del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.